El Corazón El Corazón El Corazón El Corazón El Corazón Ese grito que viaja en el aire te hace volar Ese grito de amor, ese grito de paz Ese grito que viaja en el aire te hace volar Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida Ese grito que viaja en el aire te hace volar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.